Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión te voy a estar trayendo, compartiendo otro videíto más de la serie de dubs idénticos de labiales de catálogo. Me estuvieron pidiendo mucho el de la gama de los tonos café, casi no tengo tonos café en mi colección, así que pues realmente el video va a estar súper rapidito, pero aún así se los quise compartir, así que quédate a verlo y comenzamos. Solamente les voy a estar mostrando dos opciones chicos, porque fueron los únicos tonos café que encontré parecido en mi colección. Vaya que valía la pena hacerles videíto, pero más adelante conforme vaya consiguiendo más tonos y de otras colecciones y cosas así, si yo veo que ya empieza a ampliarse un poquito más la gama de estos colores, pues les voy a seguir trayendo una parte 2 y cosas así. Así que pues vamos a comenzar y los primeros tonos que encontré súper parecidos, realmente es un trío. Y son estos de la línea de Avon, dos de la línea de los Nude, de los Ultramatte, y el primerito es el tono Marvellous Mocha. Ahí está, miren qué bonito está. Y el segundo es el tono café Outlet, y está, como pueden ver se parecen un montón. Y el tercero que tengo que mostrarles es el marrón mate de los Marks de Avon. Así que pues vamos a estar comenzando con el tono Marvellous Mocha, por acá. Después seguimos con el café Outlet, y después procedemos con el marrón mate. Como pueden ver la gama de tonos es súper súper parecida, ahí está. Igual y como les pegue la luz es que se ven un poquito más claros, un poquito más oscuros, pero son prácticamente la misma gama de colores. Un café muy capuchino, un café ya muy camellito. Las fórmulas son diferentes, estos dos sí tienen fórmulas iguales porque es prácticamente la misma línea. Son labiales mate, no son indelebles, estos sí transfieren, pero después de un tiempito, una hora, su transferencia es súper poquita, pero sí son súper súper mates, como pueden ver no tienen nada de lustre. En cambio este ya es un labial tipo mousse, totalmente transferible, muy parecidos a los tintas mate de Bisou. Y la segunda y última opción, les digo que este video iba a estar súper chiquito, pero aún así dije, pues aunque sea un par de tubes, pero algo les tengo que llevar. Para consentir a todas las personitas que me dijeron, eh, ve los café, pues estos son las opciones que tengo. Y de este lado tengo el Continuous Cocoa de los Power Stay en Barra de Avon. Y de este lado tengo el tono Wild de los Perfect Stay de Fuller. Como les he comentado a lo largo de estas series, no siempre se parecen, eh, digamos que de envase a envase o de barra en barra, pero ya en swatches sí se parecen un montón. Como pueden ver aquí, ustedes dirán, no, Eva, esos no pueden ser dupe. Ahorita van a ver que sí. Este es un tono que se ve súper oscuro y este se ve ya más rojizo, pero ya puestos en swatches se ven igualitos. Voy a comenzar con el Continuous Cocoa de la línea de Avon y voy a seguir con el tono Wild de los Perfect Stay. Son idénticos. Ahí está, chicos. Como pueden ver, son súper parecidos. Las fórmulas sí son similares en cuestión. ¿Por qué? Porque ambos son fórmulas un tanto sequecitas. Son fórmulas que sí cuesta a veces un poquito de trabajo. Más que nada cuando están nuevecitos, nuevecitos, cuestan trabajo, como son tan mates, deslizarse en los labios. Pero ya una vez que agarran como que lubricación las barras, ya es más fácil aplicarlos en los labios. Ambos duran más o menos lo mismo. Ambos te dan un efecto, como pueden ver, súper parecido. Acá la diferencia son los costos. El de Power Stay tiene un precio de arriba de 100 pesos y lo que es el de Fuller tiene un precio de 60 pesos. Así que pues considero que es una muy buena opción si ustedes querían un tono como este, pues ya lo tienen más económico en Fuller y prácticamente la misma fórmula. Porque también reaccionan igual. Hasta les puedo decir, a ciencia cierta, que el de Fuller igual y me dura un poquitito más que estos de Power Stay. O digamos que tienen un poquito más de resistencia a lo que es comida y agua que esos de Power Stay. Así que estaría bueno hacer un versus de estos dos, ¿verdad? Así que pues lo voy a estar planeando para traérselos, chicos. Y pues estos fueron mis dupes. Espero que te haya gustado. Compártenos tu experiencia de cuáles son esos dupes en tonos café que tienes en tu colección y así me ayudes a ampliar un poquito más las opciones para todos los que ven este canal. Recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videitos. Por si alguno no lo has visto, pues pases y lo disfrutes. Como también los links a mis dos grupos de Facebook, el de belleza y el de perfumería. Te voy a estar esperando por allá. No olvides seguirme en mis redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube. Me encuentras como Ebetips. Y yo con esto me despido, chicos. Y nos vemos en un próximo videíto. Chao.